hola gente sean bienvenidos a un vídeo para el canal de estamos en animal ventures y el día de hoy vamos a evolucionar otro personaje de los míticos que salieron esta ocasión le toca el turno a tatata o creo que se va a tratar en él no sé pero bueno vamos a evolucionar lo vamos a ver qué tal está ya junté las cosas creo no está tan caro como salió ánima está bastante más barato no ocupadas frutas míticas pero bueno ocupadas frutas verdes cual ya es algo bastante bueno para craftear a este personaje ocupamos dos de estos ítems de aquí que son las que son las escala hay estas cosas de las alamantas se me fue el nombre pero bueno para ocupamos dos así que bueno primero que nada ocuparemos bien y vamos dos estrellas míticas 12 12 de rojas 10 10 rosas 14 azules y 24 épicas para las dos así que bueno que estamos a craftear estas dos vamos a darle aquí que viene la primera y crafteamos la segunda lo tenemos vamos a pasar a la zona de evolución vamos a colocar a tarata y vamos a ver qué nos da este mítico bueno además de las dos escalas ocupamos con los skills no son escalas son otra cosa bueno pero nombre es cosa que tienen las escamas las escamas se llamaban escamas se me fue no acordaron en español bueno son las que tenemos las dos escamas y 20 de comida evolución nos dará 10% más de daños por dos de daño de quemadura una habilidad que se llama sporting es la vamos a ver cómo es vamos a darle ebook y aquí está se llama tarata ignight se ve muy raro la verdad el personaje pero bueno no por verse raro significa que este mal vamos a colocarnos en los números de la de hecho vamos a ver mi tiempo que lo tengo un poco extraño no llegamos a colocarnos para poder para que se vea donde lo tengo colocamos a tarata nos colocamos a áriman nos vamos a colocar a pulm a dios porque vamos a infinito así que bueno así se ve tarata ahora no tuvo cambio pero bueno vamos al infinito gente a ver el personaje bueno gente ya estamos en el show que es de la rata o tratará no sé realmente cómo se llama pero bueno vamos a colocarlo por acá de genuina activo los efectos que no los tengo activos esto lo colocaremos por acá porque tengo mis unidades puestas allá vamos a tener un área muy chiquita al inicio la verdad pero bueno su primera habilidad en sí nomás es como que pega con su cola y ya es todo no tienen casi nada especial así que bueno vamos a comenzar las mejoras creo que tiene alrededor de nueve mejoras pero bueno vamos a empezar con la primera y nos da 529 daño 3.2 segundos ataque y 9.5 de rango ahora ataca bastante rápido pero creo que esto aumenta muy según la mejora nos da 794 de daño 2.8 segundos y 10.5 de rango la tercera mejora nos haría la primera habilidad que se llama pero kinesis dándonos un ataque de 1722 6.9 segundos de ataque y 23.7 rango ya aumenta mucho el rango pero también aumenta el pulmón de ataque así que vamos a ver la primera vida sigue siendo un cono y como pueden ver cambia su forma ahora está así como con una armadura bueno no está nada mal sigamos con las mejoras nuestra corta mejora nos da 2.251 de daño 6.5 segundos y 24.3 en alcance la quinta mejora nos daría 2.914 de años 6.5 eso no cambia y 25.3 alcance la sexta mejora nos daría la habilidad de incineración 3.709 ataques 6.5 segundos y 25.8 momento y todo el rango nada más sigue siendo un cono el ataque pero vamos a ver la habilidad bueno hace como parece que hace lo mismo pero ahora en vez de hacerlo creo que lo hacía de otra forma antes y ahora lanza más puerto si tienen duda con el daño que hace la quemadura simplemente activamos aquí el daño como pueden ver la quemadura quita 648 de cines con dicho pero bueno la séptima mejora nos da 4.238 de daño 6 segundos y 27.4 de alcance a otra mejora nos da 4.768 de daño 5.6 segundos y 28.5 además de que nos da la habilidad que se consigue por la evolución que se llama scorching es la así que bueno vamos a desbloquearla y en esta ocasión también nuestro nuestra área de ataque a un círculo y vamos a ver qué hace está muy raro porque es como que se transforma y se lanza a una zona y deja como un pequeño cráter ahí y luego desaparece el cráter y la quemadura quita 635 el curioso la quemadura pero bueno vamos a la última mejora creo que sería esta donde 5.298 de años 5.6 segundos y 29 de alcance y con esto sería el avatar max stats no lo tengo a nivel máximo no tengo nivel 65 así que bueno entonces le puede agregar tal vez unos mil puntos del aire pero bueno no está nada mal aquí podemos estar aquí está 706 de quemadura como pueden ver aquí este daño que sale los 707 más o menos no sé si el strong que eso aumente la quemadura pero yo creo que sí así que si se pone una buena pasiva la verdad es una buena unidad más que como para puede estar haciendo un daño constante todo el rato así que bueno así que es de pc pues yo creo que esto sirve así que bueno gente dejamos por aquí el vídeo y nada más adiós